Vamos a seguir con un tema que después de un largo trajín, finalmente se logró preservar una zona importantísima, natural, de nuestra provincia. Y hoy tenemos un invitado para hablar de ese tema. Exactamente, estamos con Miguel Nakul, autor del proyecto de creación del Parque Nacional Aconquija. ¿Cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buenos días. Bueno, ¿cómo está? ¿Está por tratarse algo en la legislatura relacionado con el parque? Sí, en la legislatura de la provincia. Sí, exacto. En realidad hay que considerar que el Parque Nacional Aconquija, recientemente creado ya por Ley de la Nación, es un cuerpo vivo y va a ser un organismo en constante evolución y proyección y ampliación. Hasta acá hemos cubierto una primera etapa. Una primera etapa en muchos sentidos. En primer lugar, con la consecución de fondos del exterior, de fundaciones, con las que se están comprando las tierras que integran el Parque Aconquija para donarlas al Estado Nacional inmediatamente. Esto es importante decirlo porque es un emprendimiento, un proyecto que no costó, ni demandó recursos ni de la Nación ni de la provincia. Sí contó, obviamente, con el apoyo político tanto del Gobierno Nacional como del Provincial, si no no hubiesen orientado que se creara el Parque Nacional Aconquija desde la Administración de Parques Nacionales. No hubiéramos tampoco conseguido que la provincia diera el paso tan singular que es ceder jurisdicción ambiental al Estado Nacional para que pueda crearse el parque. Ahora bien, con todo esto, recién estamos en los comienzos. En los comienzos todavía tiene Parque Nacional que tomar posesión de todas estas tierras, tendrá que empezar a designar guardaparques, etc. Disculpe que lo interrumpe, Nacul. ¿Podemos delimitar bien dónde está, qué extensión tiene? Veíamos ahí unas bellas imágenes de todo lo que es esta zona, ¿no? Sí, sí. Parque Aconquija arranca más o menos, digamos, desde lo que es la zona de los Ñuñorcos o Quebrada del Portugués, se extiende por la ladera oriental de la Conquija desde los 800 a los 5.000 y pico de metros hasta la zona de Excava. Este es el diseño, esta es la idea y que pretende abarcar unas 180.000 hectáreas a futuro para preservarlas a perpetuidad. Incluye distintos núcleos de manejo porque hay zonas que son de reservas provinciales como La Florida y Santana que van a permanecer en dominio de la provincia pero con un manejo coordinado con parques nacionales para proteger realmente como un todo y como una unidad el ecosistema Yungas. ¿Cuándo y por qué empieza a darle impulso a este proyecto? Usted. Bueno, yo fui creador del Parque Nacional Campos Los Alisos que está desde Alpachiri hasta las altas cumbres y tiene 16.000 hectáreas. Está en la ruina del pueblo viejo y parte del camino del Inca declarados ambos patrimonios de la humanidad por la Unesco. Cuando fui diputado nacional en el último año de mi mandato en el 95 pero siempre seguí ligado a la temática tanto educativa con el tema de la escuela de la patria que había donado Belgrano y con estos temas de conservación que a mí me interesan. Será porque desde chico fui montañista y anduve caminando toda esa zona y es bueno retomar esos viejos sueños como en este caso el de Lillo. Claro, de Miguel Lillo. Había soñado con preservar. O en su momento la donación de Belgrano que tenía 180 años sin concretarse. Pero lo importante es que estas grandes ideas no pertenecen a nadie en particular. Son como de todos y entre todos nos vamos conformando con seres lamones pero usted había presentado el proyecto en aquel momento. Sí, sí, sí. Después quedó dormido un tiempo largo. Yo había retomado el tema sobre todo de tratar de recuperar lo que es quebrar el portugués que son las 12.000 hectáreas que eran de la provincia de Tucumán y de la que se apropiaron los militares en los últimos dos gobiernos militares. Bueno, yo andaba por ahí hasta que a comienzos del 16 después de andar peregrinando dos años antes también por el Ministerio de Defensa para que se destinara esas 12.000 hectáreas que habían pasado a manos del ejército y legítimamente pudiesen crearse en ella una reserva nacional hasta que surgió a comienzos del 16 mi encuentro con Emiliano Escurra que estuvo ya acá en este programa con ustedes, vicepresidente Parque y junto con la Fundación Florifal una Argentina empezamos a incubar esta gran idea de recuperar este sueño del Parque Nacional Conquija habíamos contactado con una fundación del exterior que quería financiar este proyecto obtuvimos la veña de jefatura de gabinete a nivel nacional veña digamos a favor de que el Parque Nacional encare la creación de este parque y después vino bueno ya la tarea por un lado legislativa en la provincia y en la nación también el trato directo con cada uno de los propietarios porque hay que resaltar esto acá son inmuebles de privados, de personas físicas que van a pasar al dominio público a pertenecer a todos y en este... siempre llama la atención cuando se habla de que es propiedad privada lugares como estos o también cuando uno va por ejemplo a la Laguna del Tesoro donde hay también otro parque que también se atraviesan algunas partes privadas llama la atención ¿no? así es que se entienda que algo como esto, esa naturaleza sea privada ¿no? claro, así es, yo de chico siempre pensé que los cerros eran de todos que no había un dueño en particular que por ahí me encontraba con los alambres cuando íbamos a la Laguna del Tesoro ahora para el plácito nuestro Laguna del Tesoro que es de una familia va a pasar ahora a ser de todos y esto es lo importante pero como les decía en esta etapa se ha cumplido un tramo del camino y en la legislatura de la provincia hay un proyecto ya con dictamen de la Comisión de Medio Ambiente que preside el legislador Raúl Alvaracín radical también y presentado por el legislador Julio Silma y acompañado por otros con el que se pretende ampliar la superficie que queda habilitada para ser adquirida por la fundación e integrada al parque porque no se pudo todo hacer en un primer momento había que ir dando los pasos es muy dificultoso tratar con los particulares la documentación los planos la cuestión catastral registral es complicado entonces en este momento estamos ya cerrando la primera etapa siempre hablamos para mí estamos en los cimientos creo que cuando yo hablo ahora de una segunda etapa estoy hablando de extender un poco los cimientos porque sobre eso hay que construir todo hay que llevar al parque a que sea un motor de desarrollo de las comunidades del interior motivo de arraigo de los jóvenes de capacitación de pasar a poder ofrecer servicios y salir de una economía primaria de extracción de destrucción de la naturaleza y de la vida silvestre aprender a vivir del cuidado de la naturaleza porque en el mundo la gente paga para ver vida en estado natural nosotros tenemos desbastados los bosques de cedros de cevil de lapachos de nogales hemos extinguido especies como el tapir o el anta el yaguareté no hay tucanes quedan muy pocas tarucas declaradas monumento natural nacional justamente por estar en riesgo serio de extinción entonces lo que hay ahora en la legislatura es un segundo bloque de padrones de propiedades respecto a las cuales debe cederse la jurisdicción ambiental para que puedan estar en condiciones de ser compradas por la fundación y donadas al estado nacional para que integren el parque yo en esto quiero ser claro la fundación con la que yo estoy trabajando no se permite quedarse un instante en dominio de las tierras ¿cómo se llama la fundación? fundación flor y fauna argentina y opera con recursos de fundación en el exterior entre ellas la fundación WIS y digo esto porque yo quiero alejar todo tipo de teorías o temores conspirativos que vienen extranjeros a quedarse con el agua con los recursos etcétera acá en el mismo instante que se adquiere en la misma escritura se dona y esto es además la ley lo debe establecer de esa manera lo establece la provincia se desjurriculación ambiental para que integre el parque nacional esa superficie no para que quede en manos de nadie está expreso el objetivo está absolutamente expreso el objetivo y casi tiene la condición de un cargo entonces para nosotros es importante que la legislatura de la provincia avance y por qué no solo porque va a permitir ampliar la superficie del parque para cubrir el objetivo perseguido sino porque los donantes del exterior también se pusieron un plazo porque así que para los tiempos nuestros un año y medio o dos desde que nosotros iniciamos no nos parezca tanto pero si es un tiempo importante y hay gente la gente afuera dice ¿cómo es posible yo lleve dos años que tengo el dinero a disposición y todavía no se puede resolver el tema de las tierras ya el tema de la primera etapa está prácticamente por terminarse pero hay un dinero presupuestado disponible que si no se avanza con la legislatura de la provincia se pierde y se pierde en septiembre tiene fecha esto pero hay oficialistas y opositores trabajando en esto debería salir rápido debería salir rápido si pero la legislatura me parece que tiene otros temas en agenda ante los políticos por ejemplo creo que el parque fue un motivo ¿cómo puedo decir? de orgullo y de manifestación de lo que puede hacer la dirigencia política cuando junto con fuerzas privadas lleva adelante un proyecto una política de estado conservación en este caso fue un ejemplo y debe seguir siéndolo de trabajo conjunto y eso se dio en la legislatura de la provincia de Tucumán pasa que ahora también nos vamos acercando tiempos electorales del año que viene y entonces quedamos como inmersos entre disputas por ahí de orden partidarios internos o ya quién se lleva una ventaja de algo o qué freno con esto y yo querría que el parque de Acoquija no fuera botín de guerra de nadie ni bandera política particular de nadie sino de todos poder tener orgullo es decir entre todos los dirigentes políticos fuimos capaces de llevar esto adelante y hay un dato también muy singular que viene de la mano del parque de Acoquija que es haber logrado que casi 10.000 hectáreas de las que hoy conforman quebrada el portugués y estaban en dominio del ejército argentino pasen a ser propiedad de la comunidad de Ayú del Rincón de un pueblo originario que tiene un relevamiento efectuado sobre esa área y que ha decidido quedar incorporada al parque nacional en calidad de reserva nacional ese sector y ese sector al quedar como reserva es una categoría que permite que ellos produzcan realicen sus actividades productivas tradicionales y sean los dueños a perpetuidad como comunidad de esas tierras les quería consultar de acuerdo con los procesos habituales digamos ya sé que cada parque me imagino que debe ser una situación diferente ¿cuándo podría estar ya constituido y habilitado para los visitantes de este parque? yo calculo que esto debíamos estar hablando para comienzos del año próximo porque bueno todavía hay que tomar posesión parques nacionales tiene que designar guardaparques la dotación que hoy cuenta que escasamente alcanza ¿hay presupuesto para esto de la nación? bueno hay un presupuesto permanente respecto a la escuela nacional de guardaparques cuyos egresados inmediatamente ingresan a parques pero acá es como que pasamos de 16 mil hectáreas en este momento a 80 a 90 mil hectáreas y entonces hay que duplicar triplicar y no solo material humano sino también vehículos refugios y la provincia a su vez y junto con la gente de turismo de la nación también tiene que empezar a trabajar en poner a disposición y alcance de la gente el parque porque no solo uno va a tomar posesión que los guardaparques sino hay que hacer sendas como la que existe en los apalaches donde uno puede caminar durante días por los senderos para ese tipo de turismo y a su vez tiene que haber refugios tiene que haber lugares para que la familia pueda ir a disfrutar los caminos adecuados y también el sector privado digamos ofrecer ese valor turístico exactamente hay acceso hay un puente que se lo llevó el río Saya hace 3 años 4 ya no recuerdo todavía no se lo volvió a hacer así es y es el acceso a lo que va a ser ahora un portal del parque que es los alisos que fue el parque original pero que ahora va a quedar subsumido dentro del parque Aconquijan dentro del parque Aconquijan bueno o sea que mi hijo del aliso va a dejar va a ser más amplio bueno muchas gracias muchas gracias buen día bueno estamos hablando de esta iniciativa vamos a bregar acá que siempre vienen legisladores le vamos a recordar que no que no dejen en el olvido este proyecto tan importante que es ya y que esperemos que siga siendo y se amplíe el parque Aconquijan claro y todo lo que esto significa para la provincia la preservación de todo este ecosistema tan valioso conocer el parque de los alisos muy de pasada muy de pasada la verdad y me encantaría conocerlo mejor son zonas bellísimas parece que estás en otro mundo yo tuve la suerte de ir también como a la zona de la laguna del tesoro y de las cumbres las cumbres de Aconquijan y es imperdible la verdad bueno todo Tucumán es precioso pero la verdad que las fotos que veíamos es una maravilla una maravilla sí